¡Gracias! 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 Oh, 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 oh Por más que desecrarte a mí, te suspire el oído Y aunque por más que me enterré, yo para ti no soy nadie Por más que me acerque, te has construido un alismo Y aunque por más que me acerré, yo para ti no soy nadie Yo para ti no soy nadie Por más que me acerque y te suspire al oído Y aunque por más que me interne Yo para ti no soy nadie Por más que me acerque y te suspire al oído Y aunque por más que me acerque Yo para ti no soy nadie Por más que me acerque y te suspire al oído Y aunque por más que me acerque Yo para ti no soy nadie Por más que me acerque y te suspire al oído Y aunque por más que me acerque Yo para ti no soy nadie 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 que no debería lucrarás